El escritor madrileño Lorenzo Silva ha ganado este lunes el Premio Planeta con la Marca del Meridiano, una novela sobre un hombre de Madrid que debe investigar un caso en Barcelona. Cuando viaja a Barcelona para investigar ese crimen, no solo viaja a la investigación, sino que también viaja a su propio pasado. Ese meridiano separa su presente de su pasado. Un argumento que ha aprovechado para defender la unidad entre ambas ciudades. El meu desig es que entre el meu Madrid y la meva Barcelona no hi hagi mai una altra ratxa divisoria que aquest meridiano, que después de tot i per sort no és més que una línia imaginària. Moltes gràcies. Unes declaracions que cobran especial relevancia en un moment en el que la independència de Catalunya se situa en el centro del debate i en un acte en el que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el ministro de Educación José Ignacio Bert, se veían por primera vez después de que este último expresara su deseo de españolizar a los catalanes. Por eso todas las miradas se dirigieron a ellos, quienes compartieron mesa y también estuvieron juntos en el escenario. A pesar de ello, parece ser que no hubo conversación entre ambos. Al margen de la polémica suscitada, el acto se celebró con normalidad y además del ganador se otorgó el premio de finalista a la periodista Mara Torres, que se llevó el galardón por Una vida imaginaria, una historia cuyo principal tema es el amor y la capacidad de soñar.